Bueno, continuamos con charlas de café, con más novedades y compartiendo más emprendimientos. Algunos nuevos hemos compartido en este programa y en este caso otro que ya se ha impuesto en la ciudad y que nos pone muy contentos compartir la cuarta edición que es Sembrando Futuro, esta iniciativa de la cooperativa Alfa Calienta a los chicos a generar sus propias huertas. En el contexto de pandemia se ha reinventado y para eso vinimos a hablar con Juan Owerker, que es el presidente del Consejo Administrativo de la cooperativa, que nos cuente cómo inicia Sembrando Futuro 2021. Bueno, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás, Juan? No, por favor, un placer recibirlas a ustedes acá. Y sí, como decías vos, nos hemos tenido que reinventar con esto de la pandemia, digamos. El año pasado en este contexto de pandemia las clases directamente se suspendieron. Así que casi por pedido de maestras y directoras, los chicos estaban con poca actividad en la casa y necesitando hacer algo, así que lo hablamos con la ingeniera. Dijimos, bueno, vamos a tratar de conseguir semilla y vemos a ver si los chicos pueden hacer, aunque sea un poco de huerta en sus casas. Ahí nos encontramos con el problema que ProHuerta ya no tenía semillas, así que tuvimos que hacer un contacto con una cooperativa de la provincia de San Juan que se dedica a producir estas semillas. Así que nos trajimos desde allá, nos enviaron por encomienda un montón de kits con 10 variedades. Son los que tenemos aquí, ¿verdad? Exactamente, con un muy lindo packaging y todo, muy bien presentado, tiene 10 variedades distintas. Bien variado, digamos. Es una linda huerta. Sí, 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 para hacer una muy linda huerta. Así que el año pasado le mandamos la semilla a los chicos a las casas junto con el paquete de comida que se les mandaba porque no había comedor y les armamos unos videítos donde Ana les explicaba cómo tendrían que labrar la tierra, prepararla y después sembrar. Esto trajo un resultado espectacular, que era lo que nosotros queríamos del proyecto a futuro, que aprendieran en la escuela e hicieran la huerta en su casa. Se vieron obligados los padres a involucrarse en la huerta. Tal cual, se involucró la familia y logramos que se hicieran 40 huertas en las casas de los chicos. Un resultado fantástico. Ahí premiamos a los chicos, hicimos un sorteo entre los 40 participantes, sorteamos 3 tablets, pensando en que el tema de la conectividad iba a seguir siendo necesaria a futuro, no es cierto, y bueno, este año arrancaron las clases, nos parecía que iba a ser más fácil, pero los chicos tienen poca disponibilidad horaria porque van solamente 4 horas por día al colegio. Así que volvimos a reinventarnos, digamos, así que le vamos a mandar, le estamos mandando a todos los chicos nuevamente los kits estos de semilla, con la diferencia de que la ingeniera Ana Jensen este año en cada escuela hizo una huerta demostrativa. Hizo un tutorial en vivo, digamos. Claro, hizo un tutorial en vivo para que los chicos en esas 4 horas que están en el colegio, aunque sean en los recreos, puedan ver la huerta. Y así mismo les vamos a volver a mandar los videos para que puedan replicarlo en sus casas. Así que aspiramos a que si el año pasado hubo 40 huertas, esperamos que este año haya muchas más. Acá depende un poco de la voluntad de quienes estén en las casas de que les habiliten el espacio y les colaboren, así que hacemos un llamado a la solidaridad de los padres. Sí, sí, seguramente. Sabemos que es un tiempo que hay que dedicar, pero tiene su fruto, literalmente. Sí, sí, sí. Realmente el año pasado fue fantástico porque las huertas dieron muy buenos frutos. Los chicos muy entusiasmados y, bueno, se involucró la familia también. Esto de tener más tiempo para dedicarles, porque a las huertitas hay que cuidarlas, real y metafóricamente. Sí, sí, seguro. Primero hay que labrar un poco la tierra, después hay que hacer el mantenimiento, regar, ir sacando los yuyitos. Incluso Ana, para combatir ecológicamente, digamos, un poco los insectos, también les enseña a sembrar alguna aromática dentro de lo que es la huerta para que combata un poquito los insectos y eso. Así que realmente estamos, el año pasado, sorprendidos por la repercusión que tuvimos, ¿no es cierto? Y, bueno, este año aspirando a más. Sí, algunos han hecho uso de macetas, digamos, se podía adaptar este proyecto, porque algunos chicos no cuentan con el espacio en un jardín, digamos. Sí, sí, algunos lo han hecho en macetas o en canteros y algunos en algún pedacito de tierra que tenían al costado de una vereda o atrás en el jardín, lograron hacer su huerta. Muy bien, bueno, esto refleja un poco y pone en valor la idea inicial de este proyecto, Juan, que como hablamos siempre, es recalcar conceptualmente, pero también en la práctica, que teniendo la tierra que tenemos, sobre todo a nivel local, no nos podemos permitir pasar hambre, ¿no? No, seguramente. Lo que pasa es que uno lo sabe porque nació en el campo y vio eso en el campo y sabe de la productividad que tiene nuestra tierra, ¿no es cierto? Que cualquier cosita que le tires enseguida nace y crece y con regar un poquito y hacer muy poca cosa, la comida es sobreabundante, digamos. Por eso fue que iniciamos este proyecto porque los chicos pequeños, sobre todo, por ahí no conocían esto. Y bueno, hemos logrado entusiasmarlo muchísimo, se ha creado una especie de contagio dentro de los colegios. Lo solicitan ya el proyecto, digamos. Sí, sí, y bueno, los chicos de sexto grado, que eran los que participaban del proyecto, ellos estaban muy entusiasmados con sus huertas, pero bueno, los chicos de quinto ya venían viendo cómo se llevaba adelante la huerta y ellos querían llegar a sexto para que les tocara la huerta a ellos. Así que realmente muy, muy conforme con el proyecto. Esa es la prueba de que está este instinto en los más pequeños, solamente hay que habilitarles el espacio y darles a veces el tiempo y, bueno, las herramientas como puede ser este kit de semillas. Seguro, y no viene mal un poquito de incentivación también, ¿no es cierto? Nosotros en los dos años anteriores, donde la ida al colegio fue normal, digamos, lo que hacíamos era elegir entre las 10 huertas que se hacían en las escuelas, elegir las tres mejores huertas, y a esos colegios se los llevaba un viaje recreativo, pero también de estudio. El primer año fuimos al vivero donde nos atendió el ingeniero Carabio y, bueno, les dio una clase a los chicos de toda la plantación, de todas las plantas que se hacen en el vivero. Incluso los chicos de ese viaje que llevamos al vivero, el ingeniero Carabio les tenía preparado un montón de pinitos chiquitos, así que fueron y los plantaron en el vivero. Y, bueno, el ingeniero les decía, dice, ahora cuando vengan a Claromecó, dice, pueden pasar cada cual por donde puso su árbol, a ver cómo progresó. Y, bueno, el año posterior los chicos fueron a Mar del Plata, también recorrieron una granja ecológica y, bueno, pasearon un poco por Mar del Plata también. Y, bueno, el año pasado lo de las tablets y este año no tenemos definido todavía qué es lo que vamos a hacer, pero sí es bueno también que tengan un incentivo, ¿no es cierto? Es como la zanahoria adelante, ¿no es cierto? Un incentivo que los haga trabajar bien la huerta. Sí, y que no pierdan de vista que es también una herramienta laboral el hecho de saber cómo trabajar la huerta. No, seguro, a ver, lo que uno aprende de chico queda incorporado en la memoria de todos nosotros, así que, bueno, hacia eso apunta el proyecto, ¿no es cierto? A que estos chiquitos aprendan de chicos cómo se puede comer con muy poco trabajo. Bueno, nosotros comenzamos este programa, bueno, el 16 de abril es el Día del Emprendedor y diciendo que íbamos a hacer foco en eso, que es una de las características distintivas para mí de Tres Arroyos, que está en el ADN, el emprendedor, hemos hablado de esto en varias oportunidades, ¿no? Así nos lo han impregnado quienes forjaron estas tierras. Vos no estás ajeno a esto, por eso llegaste hasta acá, entonces me gustaría a mí sobre este cierre del programa que nos hagas una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre lo que significa ser emprendedor. Hemos hablado a lo largo del programa con personas que han cambiado, que han pasado de la relación de dependencia a generar sus propios proyectos con lo bueno y con lo malo, porque desde afuera se ve muy lindo, pero conlleva una responsabilidad y un compromiso enorme. Sí, seguro, mirá, creo que culturalmente nuestro país tiene semejante diversidad de razas que vinieron al país, ¿no es cierto?, de inmigrantes y se juntaron con los criollos que ya había acá, y eso ha llevado que medio cada colectividad se ha especializado en algo, digamos, o se caracteriza por algo. Y bueno, es como decías vos, emprendimientos hay de todo tipo y no es casualidad que Tres Arroyos tenga en el parque industrial casi 60 empresas produciendo, a pesar de que ellos no son emprendimientos chiquitos, ya son emprendimientos más grandes, ¿no es cierto?, nacieron de emprendimientos chicos que fueron creciendo, o sea que no es casualidad que Tres Arroyos tenga esa potencia industrial, agroalimentaria, etcétera, que creo que destaca a Tres Arroyos. Totalmente, pero qué bueno no perder de vista que también a veces si uno aspira desde un inicio a algo tan grande, digamos, el proceso de emprender es fuerte, digamos, y es inestable, vos lo sabés bien, las condiciones externas casi nunca ayudan en este país, ¿cuáles son las claves para vos? Aunque nos las has dado a través de distintos programas. Creo que la garra y la fuerza que pone la gente es enorme porque, como decías vos, el contexto externo casi nunca ayuda, digamos, porque no tenés acceso a créditos baratos, no tenés, el Estado no te ayuda para nada, es más, el Estado para cualquier emprendedor de una empresa chiquita o grande es una carga gigantesca, gigantesca y positiva. Tomar un empleado, al empleado no le alcanza para vivir y a la empresa le cuesta muchísimo pagar el sueldo más las cargas sociales. Así que realmente los emprendedores luchan contra una corriente en contra casi que demasiado fuerte, pero bueno, creo que eso también hace que las personas se vayan fortaleciendo y medio por orgullo, por amor propio, se sigue saliendo adelante. Amor propio me parece que es fundamental para este camino, digamos, convicción. Juan, muchísimas gracias, te comprometemos a que cuando estas huertas vayan avanzando nos muestren las fotos para poder compartirlo con la audiencia. Sí, seguramente estábamos planeando después de las vacaciones de invierno, probablemente cuando ya las huertas estén progresando y ya haya material para mostrar, seguramente les vamos a acercar fotografías o algún video para ir mostrando cómo los chicos van avanzando. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Así, entonces de esta manera junto a Juan Uwerker desde la cooperativa Alfa, compartiendo lo que es esta nueva edición de Sembrando Futuro, nosotros vamos llegando al final de una nueva edición de charlas de café. Y si vos sos emprendedor, tenés un emprendimiento y te gustaría compartirlo, visibilizarlo con nuestra audiencia, te invitamos a que nos lo cuentes por nuestras redes Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook, donde nos podés contactar y también en YouTube podés volver a ver nuestros programas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.